¡CORRUPTOS! ¡Corruptos! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Martificadores! ¡Casinos! ¡Actores! ¡Sapastadores! ¡Maputo! ¿Vos están ahí? ¡Está ahí! ¡Si vos están ahí! ¡Si vos están ahí! ¡Déssemos ir un perro! ¡Vocés ganaron o ganaron? ¡Ganaron o ganaron! ¡Ganaron o ganaron! ¡Ganaron o ganaron! ¡Ganaron! ¡Ya le faré, Maputo no le faré! ¡Maputo no le faré! ¡Maputo se ha resgatado o no se ha resgatado! ¡Ainda hay alguien para decir que ustedes perderon? ¡No! 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 metemos los procesos en los tribunales, tribunal de Canfumo, tribunal de Ramangulo, tribunal de Camashequene, tribunal de Camabota, tribunal de Campucuana, metemos los procesos. El julgamiento comenzó ontem, ¿saben lo que sucedió? Los juízos preguntaron a los órgãos electorales, a los TAI y a la CNE, preguntaron, ¿dónde están los editales y las actas originales? ¿saben lo que dice el TAI? ¿saben lo que dice la CNE? ¡No! ¡No temo! ¿saben lo que dice la CNE? 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 ¿saben Estamos aquí. El juez preguntó, ¿tienes actos y editores originarios? ¿Sabe lo que respondió al partido del acuerdo de sangre? No tenemos. Entonces, el juez preguntó, ¿quién es el partido que mete la queixa? Levantó el mandatario y el advogado del renano. ¿Somos nosotros? El juez preguntó, ¿tienes actos y editores originarios? ¿Saben lo que respondió al renano? Están aquí, están aquí, están aquí. Por eso, mis hermanos, por eso, mis hermanos, primero, todos nós ya sabíamos que votamos en renano. Todos nós ya sabíamos que renano ganhou. Ahora, el propio tribunal está a probar que el único que tiene actos y editores originarios es renano. ¿Vocés van a aceptar cualquier otro resultado? ¿Vocés van a aceptar otro resultado? ¿Vocés van a aceptar otro resultado? ¿Vocés van a aceptar otro resultado? ¡Mafuto! 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 Deve saber Quien son los criminosos De la ciudad de Maputo Las caras de ellos ponen las vuestras cuentas de Facebook Por las caras de ellos Para todo el mundo saber Y toda vergonha Cae sobre ellos ¿Verdad o que es mentira? ¿Están prontos para hacer una batalla? ¿Están prontos para hacer una batalla? Atención a la cosa Hoy, gracias a Dios Tenemos aquí Los hermanos de la policía Gracias a Dios están connosco Aquí para andar connosco Para que no haja dúvidas De que nos andamos a partir nada Nos andamos a vandalizar nada A TVN andou a dar uma noticia De que os nossos jovens Queriam agredir a ellos Nós não quisemos agredir a ellos Nós não quisemos agredir a ellos O problema É que a TVN Foi a primeira televisão A projetar números falsos Y nosotros no queremos Pessoas falsas aquí Si es para proyectar números falsos Entonces ellos van para donde? Van para donde? Corruptos Regros Regros Artificadores, libradores, casinos, actores, devastadores Vamos iniciar nuestra marcha ahora No poder, no poder No poder, no poder No poder, no poder, no poder No poder, no poder No poder, no poder No poder, no poder, no poder No poder, no poder, no poder 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 No poder, no poder, no poder 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 No poder, no poder